Música Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo Señores, y es que como tenemos de costumbre, hoy es viernes 17 de noviembre Y Hades informa todos los operativos que se están realizando hoy en estos momentos Operativo de cambio de teleta de banda HACI en el territorio nacional Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este subcanal Para que les lleguen todas las notificaciones También denle me gusta si les gusta nuestro contenido Entonces sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones Comenzamos con los operativos que se están realizando en el día de hoy en Santiago Zona Urbana y Janico Tenemos Yacagua adentro La Ciénaga Salamanca Los Guineos Yacagua al medio Las tres cruces Palo Alto y San Francisco de Yacagua Eso es en el club Rotary Rotary de 8 a 5 Seguimos con Jaguar abajo Juncalito abajo Frincón Largo Franco Vidó Y Yanel CTC Juncalito De 8 a 5 Y entonces ahora nos mudamos a Santiago Zona Urbana Arroyo Hondo A Tomayor Los Jamines Los Lamos Pekín y López San José adentro San José afuera Y el Papayo Eso es En el techado De los Azmines De 8 a 5 Siguiendo entonces en Bauruco Baracoa Y Bellavista La Herradura La Joya Y la otra banda La Yaguita Del Pastor La Yaguita del Pastor Pueblo Nuevo Yaguita del Pastor Y así mismo Y Pueblo Nuevo En la Plaza Valerio De 8 a 5 Buenavista El Do Atillo Y Hato Viejo También Piedra Blanca Y Piedra Blanca Del Salto En el Club Buenavista De 8 A 5 Y entonces Continuamos En La Vega Jarabacoa Y Zona Urbana Alto De Vireya Monterrico Cienfuego Club Mella Número 1 De 8 A 5 Ciudad Universitaria El Campito El Higuero Enriquillo O Residencial Santana Atico De Jeremia Jeremia Y Las Maras Eso es En Enriquillo Club Enriquillo De 8 De 8 A 5 La Cabismota Club Don Enrique Jiménez De 8 A 5 Entonces Ahora Seguimos En Barbelde Esperanza Y Mau Esperanza Pañela Cortón En el club El Cerro De Esperanza De 8 A 5 Maos Maos Sonurmana Y Prestile Salón Parroquial Mao De 8 A 5 Ahora nos mudamos A Santiago Rodríguez San Ignacio De Sabaneta Palmarejo Tomás Y Coquí Centro Comunal La Leon De 8 A 5 Entonces Seguimos En En San Pedro De Macorís Zona Urbana Y Quisqueya Boca Del Soco Cancha Centro De 8 A 5 Izquiqueya Zona Urbana Multibus Quisqueya De 8 A 5 Ahora Nos mudamos Para San Pedro De Macorís Zona Urbana Juan Pablo Duarte Alto De San Pedro Kilómetro 3 Y Medio La Cervecería Las Caoba Residencial Malme Residencial Paraíso De San Pedro Residencial Villa Espada Setón Evangelita Rodríguez Urbanización Cemento Cemento Titán Cemento Titán Santa Clara Y Reta Urbana En la Cacha Evangelista Rodríguez De 8 A 5 Siguiendo Entonces En San Pedro De Macorís Zona Urbana Azul Barrio Sin Nombre Buenos Aires Ingenio Porvenir Invi Sea Los Vicino Organización Petropolis Plan Porvenir Villa Maganela Villa Progreso Villa Progreso L1 Los Guandules Colina L L1 Y L2 Lindo Y 24 De Abril Loma De Cochero Y José Francisco Peña Gómez Eso es En el Polideportivo San Pedro De Macorís Zona Urbana De 8 A 5 Ahora Continuamos En Atomayor Zona Urbana Jalonga La Es Bueno En Jalonga Centro Comunal De Jalonga Y La Espina Iglesia Adventista Eh En Jalonga Es De 8 A 1 Y Las Espinas De 2 A 5 De la tarde 2 A 5 Señores La Romana Villa Hermosa Villa Progreso Villa Paraíso Kilómetro C Villa Caoba La Caoba La Lechosa Los Mulo Centro De Superación Comunitaria Comunitaria De 8 De 8 A 5 Y siguiendo Señores En La Romana Zona Urbana Villa Verde Caleta En Sanchez Quisqueya Alto de Río Dulce Vanicola Vanicola Caletón Centro Romana Chicago Don Juan En Sanchez Laos En Sanchez La Paz Geolge Invi Catanga Aviación Los Camioneros Los Colonos Y Los Multi Eso es En el Multiuso Del Polideportivo De 8 A 5 Entonces Continuamos En La Romana Zona Urbana Mina Centra Romana Obrero Orquídea Primera Estapa Papagayo Paseo De los Caciques Fresen Preconca Residencial Orquídea Residencial Romana Del O Del Oeste San Carlos San Santa Fe Urbanización Buenas Vitas Norte Urbanización La Piedra Urbanización María Rubio Villa Alacrán Villa España Y Villa Nazaret Eso es En el Multiuso Polideportivo De 8 A 5 Entonces Ahora Continuamos En la Romana Zona Urbana Mina Centra Romana Obrero Orquídea Primera Etapa Papagayo Paseo Paseo De los Caciques Preconca Residencial Orquídea Residencial Romana Villa Villa Nazaret Villa España Villa Alacrán Urbanización María Rubio Urbanización La Piedra Urbanización Vista Norte Lo mismo Multiuso Polideportivo Ok Entonces Nos vamos a mudar Señores Para el Selvo Pedro Sánchez Y Zona Urbana El Selvo Es en El Polideportivo Del Selvo Verón Centro Comunal Punta Cana De 8 A 5 Miguel Villacero Y la Otra Banda El Pueblo Del Amar Y Verón Igual Villacero Y la Otra Banda Es en El Multiuso De Lucio La Pión De 8 A 5 Y Verón En el Centro Comunal Punta Cana Entonces Continuamos Verdad Ya casi Estamos Terminando En el Distrito Nacional Zona Urbana Villa Consuelo Villa Francisca Mejoramiento Social En el Club Villa Thompson De 8 A 2 De la Tarde Critorren Jardín Zoológico La Agustina La Fe Puerto Isabela Pekín Juvenil De Critorren De 8 A 5 Los Peraleo Iglesia Los Mormones De 8 A 5 Entonces Por acá Siguiendo Con el Distrito Nacional Zona Urbana Atala La Surza Miradón Norte Villa Juana Villa Agrícola Eso En el Club Los Pioneros De 8 A 5 Y Domingo Sabio Guadal Y María Auxiliadora En el Club María Auxiliadora De 7 30 A 3 De La Tarde Entonces Ahora Nos Mudamos Para El Distrito Nacional Zona Urbana 24 De Abril En Sánchez Capotillo La Agustina La Fe Puerto Isabela En Sánchez Luperón Y Simón Bolívar En El Club Luperón De 8 A 5 Nos Mudamos Para Monte Plata Llamasá Los Botados Que Lo Dije Esta Mañana La Javilla Los Botados Los Olares O La Caña Pueblo Nuevo Los Caños La Cola Camarón La Sabana En El CTC Los Botados De 8 A 5 Entonces Continuamos En Monte Plata Vallaguana Y Zona Urbana Comatillo Kevin Santana Tuzona Comatillo Hidalgo Hidalgo Trinidad Yuvina Antón Sánchez Vallaguana Sonurbana Sonurbana Cojoval Eso es En la Villa De 8 A 5 Chirino San Francisco Y San Juan De Buenavista En el Centro Comunal De Chirino De 8 A 5 Entonces Señores Eso Eran Todos Los Operativos Que Se Estarán Realizando En el Día De Hoy Viernes 17 De Noviembre 2023 Pasen Buenas Tardes Y Nos vemos Luego Volt uploaded J Easter J 67 Nos vemos Linguine Subaby El HOUSE Bis Noviembre Muys U Oh Eh Gracias por ver el video.